Dime si te ha sucedido alguna vez, o desde que tienes uso de razón, piensas que no perteneces a este mundo, que no encajas con la demás gente, sientes que te cuesta trabajo acoplarte a una sociedad tan desunida, no te sientes cómodo en un sistema tan injusto y desigual, piensas y crees que deberías estar en otro sitio con gente o seres similares o afines a ti, pues así como tú, existen miles y miles de personas que les pasa exactamente lo mismo, al parecer, este tema es todo un enigma, ya que esta extraña sensación de estar confundido por el comportamiento de la mayoría, sentirte diferente a los demás y tener la certeza de que estás viviendo atrapado dentro de una especie de ilusión creada, no es por cuestiones de locura o paranoia, esto podría ser una realidad, ya que, según expertos en el tema, sugieren que estas personas contienen en su interior, espíritus de seres más evolucionados, que vienen de dimensiones superiores y que al generar sin querer recuerdos de estos, otros planos o vidas, sienten desesperación y sofocamiento por estar experimentando situaciones que tienen que ver más con lo material que con lo espiritual, es por ello, que constantemente tienen la necesidad de escapar de esta realidad física, son por estas mismas cuestiones, que este tipo de personas, desde su más tierna infancia, son segregados de la sociedad que está adoctrinada por las élites dominantes y por sus sistemas corruptos e inservibles, si tú eres de este tipo de personas, sabes a lo que me refiero, inconscientemente saben de la importancia de vibrar alto y estar en armonía con todos y con todo lo que nos rodea, pero por desgracia, este conocimiento se olvida o es borrado deliberadamente, para evitar la evolución del ser, o porque sería aún más difícil vivir en esta realidad, estas personas son más sensibles, les interesa todo lo relacionado con el mundo espiritual, lo paranormal, son más receptivos, más persuasivos y más abiertos de mente, saben que la humildad, el amor, la cordialidad y la servicialidad, son las cosas que más enriquecen al espíritu, todo esto, los lleva a transitar por la vida sintiéndose relegados y les es difícil encontrar personas afines a sus ideas y sentimientos, pero al encontrarlas, esto les ayudará a crecer más rápido espiritualmente, sin embargo, ante las adversidades que se les presentan en la vida, jamás pierden ese instinto de ayudar, orientar y ser amables con los demás, por último, debemos tener en cuenta que no todos los casos son los mismos, cada persona, a pesar de esto, tiene diferentes objetivos en la vida, muchos buscan trascender de forma personal, pero siempre estará en su mente ayudar a los demás, ¿sientes que no perteneces a este mundo? ¿has tenido alguna experiencia relacionada con esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, en mundos alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia, el material queda a tu consideración, yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti y los tuyos. Gracias por ver el video.